Ayer por unanimidad el consejo acordó darle la condecoración de Santiago Apóstol, que es la más alta condecoración que tenemos en el Instituto de Surco, porque el sereno Luis Manrique, lo hemos visto todos en las imágenes, arriesgó su vida para capturar a este delincuente con sólo sus manos, porque por ley el Estado le ha dicho, no, tú no puedes tener ni siquiera un palo, tienes que tener sólo tus manos, y la otra persona tenía un arma de fuego. Entonces, en ese pleito inequitativo, él arriesgó su vida y pagó el mayor precio que un ser humano puede pagar para lograr la tranquilidad en el Distrito de Surco. Por eso es que él ha despertado la admiración de todos los surcanos, y lo mínimo que podíamos hacer es darle la máxima condecoración que tenemos en el Distrito. ¿Hay implementos de seguridad que ya están adquiriendo por parte del municipio? Estamos ya iniciando el proceso para comprar 300 chalecos antibalas de la mejor calidad, porque yo no soy experto en estos temas, pero he descubierto que hay chalecos y chalecos. Así que vamos a comprar la mejor calidad para que nuestros serenos tengan el mejor equipamiento posible para luchar contra la delincuencia. Ministro, ayer se hizo mención del uso de las Fuerzas Armadas como un proyecto que se podría anunciar en unos próximos días. Uno de los ministros lo comentó. En otros países como Ecuador y Chile, por ejemplo, han cambiado algunas leyes respecto al uso de armas también en defensa personal de las personas y sacar algún permiso en su cambio, como sería en Perú. ¿Usted está de acuerdo con la salida de las Fuerzas Armadas de repente o un apoyo inmediato en distritos con problemática de criminalidad como el suyo? Mire, las Fuerzas Armadas pueden colaborar, pero yo creo que sería un error sacar las Fuerzas Armadas para que patrullen la ciudad. Lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas es resguardar algunos activos estratégicos del Estado, por ejemplo, la planta de la tarjea Cedapal, y liberar a esos policías que están en esa función para que los policías sean los que patrullen la ciudad. Puede también la Fuerza Armada participar en operativos específicos en algunas avenidas. Pero yo sí creo que sería un error que mandar a patrullar a las Fuerzas Armadas a la ciudad, porque ellos no han sido entrenados para eso. Ellos han sido entrenados para que en caso de conflicto disparara matar al enemigo. Y en este caso ese entrenamiento puede traer complicaciones. Pero sí pueden resguardar edificios del Estado, sí pueden participar en operativos y de esa manera liberar policías para que sean ellos los que patrullen la ciudad.